Hola, bienvenidos, aquí estamos en Ziggurat 2 Ziggurat 2 y es un juego, vamos a jugar un aprendiz No lo conozco, no, vamos a un aprendiz Bien, es un juego RPG, un nuevo juego de Dungeons en el cual hay distintas clases y bueno, vamos a probarlo ahora mismo Gracias por ver el video 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 Vale 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 ¿Dónde vas? Tengo para todos Wow Cuidado Tengo que hacer aquí un hueco Porque yo juego Porque yo juego con dos ratones Porque a uno Porque a uno no le funciona la rueda Y al otro no le funcionan los clics Entonces a una combinación Entonces a una combinación ahí Bueno No hay que hacerla Y en mi compañía Y hay que hacer aquí otra No hay que hacer aquí mapa tablador vale de momento el juego me está gustando que es esto cierre mágico esta puerta está protegida mediante un cierre mágico no es necesario encontrar el paso vale pues es como una que se añade de más pero necesitas una llave esta puerta lleva al guardián del piso para poder abrir necesitas el sello de guardián ubicado en la habitación del nivel que sería aquí vale y esto que es esto efe ábrelo espera este cofre contiene recompensas donde hey le daba la efe ahora lo para ver es esto el cofre vale 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 esto es lo que tengo yo que me estás diciendo vale independientemente de eso a ver vamos a ver a que es aquí el cofre fue pues aclarar ponerte el libro aquí arriba no hay abajo wow wow espérate esto es lo que teníamos bueno 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 menuda ametralladora me gusta que sean libros toma toma cuidado wow este juego mola mucho me gusta más incluso el otro que traje de que se llamaba creo que tantos o federa este me gusta me gusta me gusta me gusta y esto es para vale 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 es esto sello del guardián adquirido vale y con esto podemos abrir la puerta de antes guau 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 que velocidad por favor que velocidad que alguien nos pare vamos muy veloces eso de ahí efe desbloquear puerta uuuv uuuh por cierto porque se me ha cambiado no entender porque se me ha cambiado aaaa me falta munición maná escaso vale 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 altares te permiten ofrecer un sacrificio a cambio de posibles recompensas vale pero qué es lo que puedo sacrificar realizan el altar sacrifica 25 de salud vale vamos a sacrificarse a ver que nos dan infusión de madal recupera todo el maná pues me gustaría recuperarlo en está aquí está ya tiene marano si tiene mara perfecto vale muy interesante y aquí tenemos el chisme qué es esto el guardián es un tipo de enemigo más poderoso resistente para superar nivel cuando su salud baje por debajo de un punto en sus lugartenientes vendrán en su ayuda y le protegerán en una barrera mágica necesitas derrotar todos los guardiaterrientes va que pues a ello a ello wow música épica y preparaos porque en el canal voy a subir un montón de wow vale funciona como escudos tengo que buscarme la vida y tengo que vale tengo que cargarme eso maldito vale perfecto victoria esto ha sido maravilloso y esto ha sido un boss vale 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 me ha gustado tutorial es que si esto es coger ventana prisa o meditación aumenta ligeramente el tamaño pues mira porque fíjate que quiero más más maná interactuar esto me lleva a un segundo nivel más si tiene pinta ciudadera de ley o sala del mapa explora aventuras disponibles laboratorio gestiona a tus héroes y mejora armas y amuletos biblioteca consulta consulta con vale vamos a mirar un momento estadísticas ventajas vale aquí tenemos vale distintas derrota este enemigo 25 veces y aquí tenemos como unos unos pues bueno como serían logros exacto y aquí veríamos héroes héroes cuantos tenemos a mirar tenemos una mujer y un largo esto de aprendiz en aprendiz igual era una clase no la dificultad o era ambas cosas no lo sé vale 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 aquí hay aquí hay más mapas vale pues lo vamos a dejar por aquí control dificultad no lo vamos fijaros no sólo está la clase mago vale yo pensé que había más clases ahora sí aunque no haya más clases me gusta esta ambientación más de de mágica lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nada hasta luego